Me divierte un montón pero me agito una banda posta cambiando de outfit en outfit Bueno gente, llegamos a la segunda parte de este video Me parece súper divertido recrear outfits de personajes de Disney Así que vamos a ver cómo me va Para el primer outfit quería recrear el de Violeta O en realidad puede pasar como cualquier personaje de Los Increíbles La verdad es que tenía esta remera que me compré en Disney Y dije vamos a darle un uso ya que la tengo No voy a usar otra remera roja, una pollera negra Vamos a ver si le sumamos unas botas negras también para sumarle al outfit ¿Qué estás ahí señorita desaparecida? Este es el próximo outfit Es uno de los que más me gusta porque es mi Mickey favorito Es el Mickey Fantasmic del show y de la película Obviamente tiene la parte del saco rojo Tiene la parte azul adentro Usa como una calza también negra Así que lo tiene Quiero ver si puedo sumar algo azul para la cabeza Como tiene el gorro hermoso El outfit es el de Goofy Tiene una remera manga larga naranja Aquí está Tiene un chalequito negro Yo no tenía otro chalequito tipo que no sea tan abombado Pero bueno es el que encontré Él tiene un pantalón azul así que decidí ponerme un jean Y tiene su gorrito verde No tengo nada verde así tan salto Solamente esto Entonces vamos a ver en qué parte lo podemos poner El outfit es el de Edna Moda Una de mis personajes favoritos Ella usa todo Neuralmente tiene una pochera así como muy Acampanada No sé cómo decir La verdad no conozco muchos términos de la moda Pero bueno Tiene como una bufandita de este color Y tenía una bastante parecida Así que la voy a usar Esta remerita Y obviamente tiene unos anteojos Redonditos Edna Moda Y otra Concluyen los outfits del día de la fecha Si les gustó le dan me gusta Me comentan cuál es el outfit que más les gustó Y obviamente si de este video tiene me gusta Si tiene más visitas Voy a hacer otra parte ¿Por qué? Porque tengo ganas Posta me divierte un montón Pero me agito una banda Posta cambiando de outfit en outfit Voy a empezar a subir más las escaleras Y tomar más agua Y comer más verdura A todo esto ¿Les gusta mi camperita de Disney? ¿De Mickey? En fin Los quiero Y los veo en el próximo video Chau 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 Chau